¿Qué será aquella puerta? ¡Oh, aquí no se puede ver qué es lo que hay! ¡Las llaves! ¡Ahora sabré qué hay aquí! ¡Ajá! ¡Nina! 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 ¿Qué hace aquí el gimnasio de papá? ¡Pero si estas son mis llaves! ¡Tati! ¡Tati! ¡Nena! ¡Tati! ¡Tati! ¿Se puede saber qué son esas voces? ¡Mami! ¿Y a vosotras quién nos ha dado permiso para salir? ¡Ay, mamá! Es que como esto es tan grande, mía, a ti va por un lado y yo he tirado por el otro y no nos encontrábamos. ¡Mami, he sido yo la que le he dicho de salir porque había salido el sol! ¡Ah, mamá! Como ha salido el sol, pues solamente queríamos salir a ver un poquito por aquí fuera. ¡Pasa para adentro! ¡Pasa para adentro! Que sea la última vez que vosotras salís fuera sin mi permiso. Perdón, mamá Vale, mami La última vez Por cierto, las dos Venga, a la ducha Mamá, pero no es muy pronto para ducharnos ¿Qué hacemos? Nos vestimos ya para la cena de noche buena Y nos quedamos ahí Incómodas todo el rato Os ducháis, os ponéis otro pijamín Cuando llegue la hora, ya os vestiréis No os vais a quedar con los bajos de los pantalones Llenos de barro Porque las señoritas se han salido fuera Las dos Pégale un baño ¡Nina! ¿Por qué has pegado ese grito? Tati Tú no sabes lo que yo Acabo de ver ¿Pero qué es lo que has visto? Pues en ese almacén Había ¿Yo qué hablo? ¿Para las paredes o qué? ¿No os he dicho que os metáis a bañar? Ya, mamá Ya, ya vamos a ducharnos Estaba arreglando esto ¿No ves que los gatos lo desmontan todo? Mira, está todo tirado Venga, pa' bañarnos Ya, ya vamos Madre mía, nena Por poco nos escucha mamá Bueno, pues resulta... Pero calla, calla Luego me lo cuentas Cuando estemos a solas No voy a hacer que mamá Nos escuche por las paredes ¿Qué? Mira, tu habitación ya está lista Para que la veas ¡Ay, qué bien! ¡Qué ganas! ¡Mami! ¿Y la mía? A la tuya le falta nada Venga, a duchar ¡Dios, nena! ¡Por fin vamos a poder ver Nuestras habitaciones! Tati Yo no tengo ganas de ducharme Nena, yo tampoco Tengo ganas de ducharme ahora Tati Se me ocurre una idea ¡Ajá! Encendemos el grifo Y fingimos Que nos estamos duchando ¡Exacto! Vamos a ponernos mientras el pie gama Vale Encendemos el... ¡Ay, qué bien sienta un baño de agua calentita Para estos días de lluvia Tati, venga Sarte ya de la ducha Que me quiero meter yo Nena, ya Me estoy terminando de enjuagar Espérate un momento Pero es que está tardando mucho ¡Venga! ¡Que ya voy pesada! ¡Venga, no tardes! ¡Venga, nena! ¡Ya te puedes duchar tú! ¡Por fin! ¡Ya me puedo bañar yo! ¡Ay, qué calentita que está el agua! ¡Uh! ¡Pero bien calentita, eh! ¡Ahí! ¡Corta el agua ya! ¡Ay! ¡Qué bien me ha sentado! ¡El baño! ¡Venga, vamos! ¡Daros prisa! ¡Para que veas tu habitación, Julia! ¡Ya, ya salimos! ¡No estamos terminando de poner el pijama! ¡Salimos ya, mamá! ¡Venga, nena! ¡Vamos, vamos! ¡Que voy a ver mi habitación! ¡Ya puedes pasar! A la de tres, abren los ojos ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hala! ¡A ver! ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡La manta de renos! ¡Guay! ¡La mamá! ¡Me encanta! ¡Me encanta todo! ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Tanti! Ahora ya es cosa tuya de cómo quieres colocar toda la decoración de tu cosita ¡Qué agustito! ¡Pero mamá! ¿Y mi tocador con mi maquillaje? Pues muy lejos no está ¡Mira para allá! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Guayla! ¡Qué pedazo de vestidor! ¡Estoy flipando, ¿no? ¡Lo siguiente! Bueno, pues te dejo que coloques tus cosas ¡Sí mamá! ¡Eso voy a hacer! ¡Voy a colocarlo todo! ¡Todo! Solamente que mi habitación es igual de grande que esta ¡Qué raro! ¡Mamá! ¡Qué raro! ¡Me faltan algunas cosas desde mi maquillaje! ¿Cómo te van a faltar? Seguramente que están por ahí yo he sacado de las cajas todo lo que había ¿Has mirado bien? Sí, ya he mirado bien pero no está Mira bien Mira bien que seguramente que tiene que estar ahí ¡Ya se ha dado cuenta! Voy a mirar ¡Tati! ¿Qué pasa? ¡Nena! ¡Que me faltan cosas de maquillaje! ¿No será que los del camión de la mudanza te lo han robado? ¿Tú crees que el camión de la mudanza nos ha podido robar las cosas? Podría ser Voy a mirar vino otra vez Bueno, Lluvitero pues hasta aquí ha sido la historia de la habitación nueva de Julia Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima historia ¡Feliz Navidad! ¡Y próspera Año Nuevo! Que mañana Papá Noel os traiga muchas cositas e hablar ¡Nos vemos! Si, amigo Amigo ¡Lo molecules! ¡Nos vemos fin! Si, amigos